Hola amigos de youtube hoy les voy a mostrar un sistema de riego sencillo y económico esto es un temporizador que va enchufado a la línea de corriente esta sería la salida y con este relojito que está acá se pone en hora cada pesquita de estas son 15 minutos se puede poner una o dos veces por día con una sola vez por día es suficiente yo lo uso en verano en invierno no lo uso estas son válvulas de lavarropas en la salida en la entrada de agua del lavarropas está esta válvula o sea esto es lo que da afuera y esta parte está adentro está agarrada del chasis con un tornillo y después tiene unos cables acá bueno estos cables en el sistema sería así un enchufe a la al temporizador este ahí estaría enchufado al temporizador un cable del largo que le haga falta a ustedes con dos terminales los terminales se conectarían a esta parte con unos suficientes bueno los dos terminales conectados en esta parte eso tiene que estar aislado con cintiladora porque acá ya hay 220 esta sería la entrada y está la salida en una línea en una línea de agua la medida con una sola mano se complica enrosca perfectamente es una medida de caño de tres cuartos entonces acá tendrían la entrada y por acá tendrían la salida hay unas bombas van unas bombas unas válvulas que vienen dobles de entrada pero tienen dos salidas es mejor para el caudal tienen que darle doble entrada de corriente ahora les voy a mostrar cómo queda armado bueno este es el que yo tengo instalado es otro tipo de relojito pero es más o menos lo mismo enchufado el enchufe acaba a estas dos válvulas que están conectadas a la línea de agua por medio de una T y un codo derivan dos mangueras por una T se unifican a una manguera sola y esta manguera lleva el riego bueno ahí se va la manguera está enterrada alimenta dos tortugas esta que está acá y esa que está ahí este hay una derivación abajo donde para alimentar estas dos es un espacio de unos 4 metros por 5 metros lo que estoy regando acá esto se vea el sistema funcionando no se que se aprecia el agua solo con dos tortugas el riego es bastante abundante es un riego sencillo barato las válvulas esas de lavarropas uno las quiere comprar o sea en algo de un dólar más o menos bueno si no se pueden reciclar de lavarropas que no funcionen más porque generalmente funcionan bien bueno eso sería todo en cuanto al riego bueno ya lo saben suscríbanse a mi canal activen la campana para recibir notificaciones y bueno cualquier pregunta que me quieran hacer me dejan comentario me dejan algún comentario abajo y me consultan sobre plantas que bueno compartiré dentro de mis conocimientos todo lo que pueda con ustedes bueno gracias adios 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 bueno Gracias por ver el video.